Bueno, mi gente, ahora me traje a la comadre aquí a comer al Tomis, a la pescadería Tomis. Aquí, mira, este, ¿qué fue lo que me serviste? Una sopa de mariscos, media sopa de mariscos y una horda de chicharrón. Y una horda de chicharrón, ¿verdad? ¿Dónde estamos aquí? Estamos preparando, hay una jarra de melón, ¿verdad? Aquí estamos en pescadería Tomis, aquí en Río Bravo, raza, para que se vengan. Mira, aquí está todo, porque están comiendo las niñas, son mis nietas, esto traje a mis nietas. Aquí está la comadre con la sopa de mariscos, yo con mi sopa de mariscos también. Y aquí está, mira, aquí está el Tomis. Aquí en Río Bravo, el que es de Río Bravo aquí sabe dónde es, y el que es allá de la frontera, que se venga para acá. Ya de Macal, en Erimor, aquí nos esperamos. Vengase, mi raza, aquí estamos en el Tomis, y aquí el compañero nos sirve muy bien. Es todo. Y aquí estamos, mira, esta es mi sopita, es la que me voy a quebrar ahorita. Vengase, raza, ya saben, aquí estamos en Río Bravo, Tamaulipas. Gracias. 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 Gracias.